¡Picotelo, picotelo! ¡Oh! ¡Uh! Pues bueno, esta es la primera vez que juegan Fortnite. Bueno, Eli ya había jugado Fortnite, pero Elisa, que es esta... A ver, baila para que te vean. Eh, mira, ahí está, es Eliso, porque no es niña. Y acá de este lado tenemos a Elizabeth. A ver, Elizabeth, haz un baile. Eh. También le tocó ser niño. Y pues a Eli ya lo conocen. Aquí está con su traje de bananina. A ver, bailanos, bailanos, Eli. Sí, pues. ¡Ea, eh! Está leyendo y aquí estoy yo. Hasta les canto. Chéquense, chéquense mi baile que yo tengo, mira. Eh. Ok, pues antes de empezar les voy a poner un reto, ¿está bien? Sí. Ok. Si ganamos la partida y hacemos, ¿qué? Mínimo 10 kills. Les voy a regalar el siguiente pase de batalla a los tres. ¿Está bien? ¿Aceptan el reto? Sí. ¡Ora, pues! Ya denle listo, vámonos. Yo digo que vayamos aquí a cruce, luego, luego, cuando está el amarillo, ¿sí? Ajá. ¡Aviéntense, aviéntense! Sí. Ya me aventé. Acuérdense, ¿eh? Mínimo 10 kills para poderles regalar el pase de batalla. ¿Creen que sí lo logren o no? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿10 kills? ¿Quién es cada quien? Y... No, no es cierto. 10 kills entre todos. Yo les voy a ayudar. ¿Y si yo me hago las 10 kills? Pues tú les regalas el pase de batalla. ¿Y si yo me hago las 10 kills? Y solo él les va a regalar el pase de batalla. ¡Azu! ¿Quién disparó? ¡Uy! Aquí hay alguien cerca de mí. Mi papá tiene a dos. Así es que vengan. ¡Ayuda! Yo no tengo armas. ¡Uy! Aquí anda uno cerca de mí. ¡Está bien feo! ¡Ay, mi cabrita! ¡Está bien feo! Ya ya lo maté. ¿Dónde están? De nada. ¡Hala! ¡Elisa mató a alguien! ¡Eliso! ¡Ah, no! Es el plátano. Ok, estamos jugando sin construcción, ¿eh? Porque los guzmancitos no saben construir. Bueno, Eli. Eli más o menos. ¡Eli, para! ¡No! ¡Elisabeth se está agarrando con un cobot! Ya. Ahí está. ¡Ay, Elisa! ¿Ya no hay más gente? No. ¡Elisa va bien recio! ¿Qué es eso? Aquí donde yo estoy hay gente. ¡Vénganse! ¡Vamos! Es que yo me tengo que curar. ¡Ah, no! ¡Vámonos! 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 Ok, llevamos cuatro kills, ¿eh? Ya traen armas porque nos vamos a ir rápido, ¿eh? Para hacer todas las kills que queremos hacer. ¿Y si en vez de hacernos 10, nos hacemos 20? Pues les regalo el pase de batalla también. ¡Acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡Ay! ¡Ay, me dispararon aquí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí hay gente. ¡Hala! Está detrás del árbol. Por aquí hay uno. En el arbusto, ¿eh? ¡Ya una! ¡Ya una! ¡Tengo a una aquí! ¡Dispárala, Elizabeth! ¡Dispárala, Elizabeth! ¡Dispárala y van a matar a Elizabeth! ¡Holo! ¿Quién se lo echó? ¿Elizabeth lo mató? Ahí está. Somos bien pros. Papá, agarré esta arma. Ok, te la voy a dejar, pues. Porque es que me estoy curando porque me bajaron un buen. Un buen. Ok. ¡Ay! Pelos, Elise. ¿Qué pasó? Elise anda muy agresivo, ¿eh? Vengan. Vengan acá. Conmigo. Vengan. Aquí hay un arma si alguien la quiere. Voy, perma, Eli. Papá, tengo splashes. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Aquí hay un arma, miren. Aquí hay un arma azul por si alguien la quiere. Yo no. Yo tengo legendarias. Ok, vénganse. Vámonos en el... En el... En el taxi. Ya veo. Estoy encima. Elizabeth va bailando. Ok, a ver. ¿A dónde vamos? Vamos por acá. Acá hay golpes. Vénganse. Pónganse bien, ¿eh? Porque vamos a llegar a atropellarlos, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se nos fue. Vamos a atropellar a uno, ¿eh? No se bajen, no se bajen. Vamos a atropellar a uno. A este. A esa señora. ¡Ira! A ese señor de acá abajo lo atropellamos. ¡Olé! Vamos a atropellar a otro. A esta, la señora de acá. Le pueden disparar, ¿eh? ¡Olé! Ya se murió. Ahora este. Ahí está. Vamos a atropellarlo en el agua. Bájense. Ahí está. Ya lo atropellamos. ¡Otra vez! Bájense, bájense. En el carro va a explotar. Ahí está. ¿Ya se murieron todos? Ahí hay una señora arriba, ¿eh? Vénganse, vénganse todos. Entre todos. Hay que machetearla. Cuénganse, cuénganse. Aquí está, aquí está. Picoténla, picoténla. Uh, a la de atrás. Una, dos, tres. ¡Uuuh! ¡A mí no me voy a poner el pico! Ya la agarré, ya la agarré. ¿Y dónde hay gente? Atrás, atrás hay gente. ¡Es mi hermano azul! Maté a mi hermano. ¡Uy, aquí hay gente! ¿Dónde estás, papi? Hasta allá hay, hasta allá hay alguien, ¿eh? ¿Ya lo hice, Lee? Aquí hay una bajada. No, pero le di un árbol. Mira, vengan, vengan niños, vengan, vengan. Acérquense aquí. Ahí, ahí quédense las dos, ahí quédense las dos. Aquí está. Dispárenle, dispárenle. Oigan, llevamos. Aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Uy, me está abaleciendo! Dispárenle, Elizabeth, ahí. Dispárenle, dispárenle, dispárenle. ¿Lo mataron? ¡Hala! Mataron un pájaro volador. Ah, papi, los pájaros vuelan. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Quién tiró la cama? Yo no. No, somos demasiado pros. Ya vieron, llevamos 15 kills, ¿eh? Saqué a volar a Elizabeth. Vénganse aquí, vamos a trenar eso. Ahí está. Vénganse. No manches, a mí ni me dio escudo. Vamos por los del contrato. Están por acá. Sigan la línea amarilla. Tenemos que hacer mínimo 20 kills, ¿eh? Bueno, ya llevamos 10, pero vamos a ver si podemos hacer 20. Llevamos. O sea, ya llevamos 15. Pues si hacemos 30, el pase hay una skin. No, ya estaba demasiado caro, señor. Ok, si hacemos 30. El pase con 25 niveles. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se murió! Ahí hay un arma legendaria. Se la agarraron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vénganse, vénganse. Miren, va. Aquí acérquense. Acérquense a mí, acérquense a mí. Vuelen hacia el punto amarillo. Vénganse acá. Al punto amarillo. Acá van, acaban, ¿eh? Van aquí abajo los que nos vamos a echar ahorita. Aquí va uno. Ah, ya les voy a caer acá atrasito. ¡Ah! Una bulma asesina. ¡Hala! ¿Ya los mataron a todos? ¿Ya? No manches. Son bien pros, ¿eh? Ok, vamos. Vamos por acá. Hay otro contrato, ¿eh? Vamos por él para ver si logramos las 30 kills. ¡Párenme, que yo no llegué hacia allá! ¡Ay, Elizabeth! Ira, súbete al lobo. Apenas va llegando. Ira, ven, Elizabeth. Súbete al lobo. Súbete, súbete, súbete. Así como tú subes a un carro. Como te subes a un carro. Vente. ¿Dónde estás? Acá, vente. Por aquí debe de haber más gente, ¿eh? ¿Creen que logremos las 30 kills? Creo que sí. Yo creo que no. ¿Quién sabe todavía? Porque quedan 31. ¿Qué tal si nos los echamos a todos ahorita, ¿eh? Con este contrato. ¿Y el ché? Eh, mis uvitas. ¡No, la zona! Véngase, véngase. ¡La zona! ¡Cúrrele! Brinquen aquí, en este. En este de aquí, brinquen. ¡Elizabeth con su lobo! Oigan, ¿dónde están? ¿Dónde está Elizabeth? ¡Córrele, Elizabeth! ¡Córrele! ¡Tú córrele, eh! ¡Córrele! Ya casi salimos de la zona. ¡Yo ya salí! Pero todavía no llegamos a donde tenemos que llegar. Por acá hay gente, ¿eh? ¡Eh, aquí hay! ¡Es un bug asesino! Ok. Aquí bajé a uno. ¡Eh, aquí hay otro! ¡Ayuda! ¡Aquí hay otro! ¡Venga! ¡Echénselo! ¡Aquí está detrás, vente! ¡Vente, Elizabeth, vente! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Eso! Llevamos 22, ¿eh? ¡Sí podemos hacerlas! Oye, pero no eran los del contrato. ¡No manches! ¿Vamos a la zona? No, vamos a... Sí, vamos a buscar los del contrato. Vénganse. Por aquí deben de estar. Mira, mi skin ya está bien podrida. Tu lobo casi se muere, Elizabeth, ya. ¡Uy! Están disparando, ¿eh? Sí, acá. Aquí está, aquí está. ¡Hala, Eli! Eres bien pro, ¿eh? Acá hay otro. Ah, es una llama. ¡Oh, disparanle la llama! Pobre llamita. Vénganse acá con Eli. Acá con Eli. Se están peleando. Bueno, ya los bajé. Pero debe de haber más, ¿no? ¿Qué? ¡Sí! ¡Mi lobo! Caigan aquí, caigan aquí. ¡Hala! Acá. ¡Mi lobo se fue! Ahí está. Ok, llevamos 25 kills, ¿eh? Apúrele para ver si logramos las 30. Y no eran los del contrato otra vez. No, esos del contrato se andan... Se andan escabullendo muy feo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bruce, bruce! ¡Bruce, bruce, bruce! Sí, podemos lograr los 30. ¡Apúrele! Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá están, acá están. No le di. ¡Uno más, uno más! Sí podemos, sí podemos. Ahí está abajo uno. Ok, 28, ya vamos, 28. Dos más y hacemos las 30, ¿eh? No, hombre, andamos súper pros, ¿eh? Dos más, dos más, niños. Concéntrense. ¡Mi lobo! ¡Lobby! ¡Lobby! Vente, lobby. Súbete. ¡Uy! ¡Venlos, Ellie! ¡Espéranos! ¡Lobby! Ahí está, 30. ¡Hala! ¡Llevamos 30, yo! Ok, falta, falta uno, niños. ¿Qué les parece si los matamos a puro picotazo? ¿Sí? Sí, pues. Ok, no sale disparar, ¿eh? Si la perdemos, no importa. Va a ser a puro picotazo nada más. Pero si lo ven, miren, voy a ir por una camioneta y lo atropellamos o algo así para ir todos juntos. Vénganse para acá, para donde estoy. Estoy echando gasolina para poder tener mucha atropellación. ¡Ayuda! ¡No los veo! Aquí estoy, papi. Ah, súbete. Ellie, vente, acá está. No le dispares, ¿eh? No le dispares. Vamos por Elizabeth. Sí, acá está. Vamos por Elizabeth, vente. Ellie. Acá estoy. Acá estoy. Vente, Ellie, vamos por Elizabeth. No le dispares. Acá estoy. Súbete. Acá estoy. Ok, bájense. Vamos a darle picotazos. Picotazos. Picotazos, picotazos, picotazos. ¡Ay, me voy a matar! ¡Auxilio! Picotélo, picotélo. ¡Oh! ¡No! 31 kills, ¿eh? Somos bien pros. Mia, 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 mia. Acuérdense que íbamos a hacer el de tirarnos. Ah, sí, cierto, pero ya no alcanzamos. Ok, Guzmancitos, pues nos aventamos 30, 31 kills entre todos, ¿verdad? Y ahora sí son niñas, Elisa, ahora sí es Elisa y Elizabeth. Pues bueno, nos aventamos 31 kills y les dije que si ganábamos les iba a comprar el pase batalla con 25 niveles, pero es el que sigue porque, bueno, este pase ya va a terminar. Así es que vamos a dejar este video hasta aquí, Guzmancitos. Esperamos que les haya gustado mucho. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y si quieren que subamos otra partida, déjenme en los comentarios si queremos que juegues otra partida. Y la subimos a ver si nos podemos hacer los mismos kills, que no creo, ¿verdad? Pero bueno. Ok, Guzmancitos, pues hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en... En el próximo video.